Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de futbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que la selección de México se enfrenta a Puerto Rico Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que México vencerá a Puerto Rico en la Liga del Caribe Amigos, como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países la serie del Caribe no está siendo transmitida Así que cracks, si tú no te la quieres perder, te recomiendo que te vayas suscribiendo ahora mismo a nuestro canal Y bueno, sin más que agregar, ahora sí comencemos Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos Y es que los cañoneros de los mochis que representan a México en la serie del Caribe Este juego dará inicio a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México Para que lo vayan apuntando y no se lo pierdan Quieren cerrar de gran manera la primera ronda en Gran Caracas este miércoles Cuando visiten al equipo de Puerto Rico en el estadio La Rinconada Esta información es bastante importante Y bueno, por su parte, México ya está en semifinales Al firmar este martes su quinto triunfo ante la selección de Panamá venciéndolos Y bueno, la selección azteca de béisbol buscará la victoria que será fundamental para meterse en la cima del torneo Amigos, por un lado tenemos al equipo de Puerto Rico Puerto Rico se ubica en el quinto sitio de la tabla de posiciones de la serie del Caribe Con tres juegos ganados y tres perdidos Y bueno cracks, este gran partido de béisbol entre la selección de México y Puerto Rico Lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de Sky Sports O bien puedes buscarlo por YouTube o por Facebook Y recuerden, dará inicio a la 1 de la tarde para que lo anoten y no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video ¡Gracias!